Hey, Jero Cypher, Ariana Pueyo en tu cuello, papi, hey Tule el Val, ya te sabes, Jero Fante, pues sigue rap con Jinja como antes Esto es Tule el Val, con Ariana Pueyo, su rap fenomenal, parece todo un sueño Distrito Federal, con un toque caribeño, hacemos buen rap, cada cual su destello No somos los aldenos, pero siente el atropello, rap dominicano como siempre en tu cuello Esto es Rap Chilango, como siempre, so fresh, yo, Hip Hop hasta la muerte, Ari, yes, yes, yo En tiempos de locura, representamos a la cultura, esta vida solo es una Hip Hop para ver basura, que los escuches en una con su escritura Y sale Hip Hop en su forma más pura, muchas gracias Ariana Por estar aquí, maestra veterana de miles de MCs, Dominicana y España, viven en ti Rima desde el alma, anda déjanos oír No sufremos, no ofrecemos, lámete los dedos y que te sepas bueno, justo lo que queremos No hay nada mejor como el calor de unas baterías, la realidad con que se expresan nuestras mismas Lías, puro nervio del escarte sos DJ, el vinilo explota y la casa se alborota ¿Qué pasa por aquí? Dime qué sucede, estás con tu sallero fan de a ver cómo te mueves Ya sabes quién soy yo y mi vibración lo notas, que a nadie no respeta a Ari en su cara, pota Si es que me das pena, esta es tu condena, yo como no, en el micrófono con la verdad por delante Nadie podrá pararme, tú sigue echando leña que esta hasta que arde No hay dinero, sin alturas ni modales, vengo a demostrarte lo que mis palabras valen Yo no sé y tú lo sabes, esto se sale, a Ari en la cuello, el tú le dime, a quién te sabe A quién te sabe, pa, a quién te sabe, a quién te sabe Quiero antes, pues sigue rap con DJ como antes Ya te sabes en el cuello ¡Suscríbete al canal!